Nos encontramos en esta tarde aquí con alguien que nos va a contar cómo les fue en esta cena tan esperada de festejo y sobre todo que vamos a ver en imágenes. Así que primero, muy buenas tardes Alejo, muchas gracias por estar con nosotros. Contanos cómo transcurrió esa noche. Bueno, primero, hola y gracias por la invitación. Mirá, la noche fue espectacular, salió, no sé, de mil maravillas. La capacidad fue colmada en la instalación, en la cantidad de tarjetas que hemos vendido. Nosotros teníamos una idea que iba a ser algo parecido a esto, pero no pensamos que iba a ser el boom que tuvo. El recibimiento de la gente, cómo acompañó, cómo estuvo, se ordenó, los mozos, no sé, los chicos del Centenario que organizaron mayor parte de todo esto, la comisión directiva, los jugadores que vinieron de muchos lugares, los técnicos, me había olvidado un montón de gente, de toda la comisión directiva, de nuestros familiares particulares, que todos aportaron un granito de arena para esto. Fue mucha gente la que trabajó para recibir a 1.300 personas a comer, a cenar, a divertirse, a un show, a ver figuras de todas las décadas del fútbol de defensores, de los técnicos, de los allegados, los cinco presidentes que estuvieron, la torta, el champán, el pollo, todo salió de maravilla, no lo podíamos creer. La batucada de la hinchada, bueno, no sé, todo fue bueno, todo fue excelente, a partir de las 9 de la noche que arrancó, con la gente que llegaba a las 8, la cena era a las 9 y media y la gente empezó a entrar a las 8, la cooperativa eléctrica que nos cedió el estacionamiento para esa cantidad de autos, pudimos regar todas las calles para que la sociedad donde vivía alrededor del sindicato, que también nos cedió el salón para hacer esta fiesta. No sé, creo que salió todo redondo, todo redondo y terminó de la mejor forma. Totalmente, bueno, veíamos esto que decías vos, ¿no es cierto? Mucha gente y había desde niños hasta gente muy grande, había simpatizantes de todas las edades y realmente ahí se muestra el trabajo del club. Sí, sí, hasta vino la señora, no quiero decir más vieja, la más grande, que es del club, que es la señora de Castaño con 99 años y tuvimos el nenito más chiquito de 8 meses. Fue todo, fue todo, el fútbol infantil, el fútbol inferior, gente, no sé, salía gente de todos lados, no te lo puedo explicar porque fue una cosa tremenda, 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 que no tenemos palabra de agradecimiento a toda la sociedad defensorista, a todos, a todos, a todos, a todos los que nos ayudaron. A pesar de que hubo algunos inconvenientes antes, que tal vez que parecía que se iba a empañar un poco la situación, podemos decir que la gente respondió a una fecha tan importante a festejar sin ningún tipo de problema, de inconveniente y que la pasaron bien en todo momento. Como bien decías, hasta torta para todos. Sí, sí, a ver, sobró un montón, sobró pollo, sobró torta. Y después sí, lo que pasó en el transcurso de la semana, bueno, quedó en la anécdota. Nosotros somos un club, no trabajamos para ninguna parte política, solamente somos un club, que nos debemos a nuestros socios, a nuestros ninjas, a nuestra gente y todos son bienvenidos y nosotros tratamos de colaborar con todo el mundo y que todos también estén todos bien y que se aplica a todos de la mejor manera. ¿Cómo continúan ahora? Digo, ¿ahora siguen las actividades o siguen de festejo? Bueno, ahora no, ya los festejo, ya esto fue el cierre, el cierre de 15 días desde el 5 hasta ahora, que empezamos a hacer cosas y hoy ya el cierre, ahora empezar a acomodarnos un poquito, a pensar en el fútbol otra vez, a empezar en los chicos, en todo lo que podemos hacer en el club por el club y bueno, y seguimos trabajando porque hay una comisión que está tratando de tratándonos, vamos a lograr hacer una canchita de fútbol 5 en la sede, una canchita de fútbol tenis, todo en la sede para ir engrandeciendo nuestra institución. Bueno, así me gusta, así me gusta que sigan adelante y que la verdad que miren adelante con expectativas y con ganas de seguir creciendo. Ahora, ¿podemos decir entonces que las expectativas de ustedes con respecto a la cena se superaron? Sí, sí, ampliamente, se superaron ampliamente, todos conformes, con todas las personas que me he encontrado desde ayer a hoy, todo el mundo no te habla más que cosas lindas, nadie nos dice, me pasó esto, no, no pasó nada, estuvo perfecto, estuvo agradable, bailaron, se divirtieron, cantaron, batucada, show, bueno, y una buena comida. Perfecto, bueno, completo, la verdad que no queremos más nada que eso. Alejo, muchísimas gracias, felicitaciones por la cena, por los festejos que hicieron, por el club en sí, y bueno, por todo lo que van a seguir haciendo, que seguramente es mucho. Muchísimas gracias. Listo, gracias y un saludo para toda la gente de Defensores.